Peugeot Ibericar Motors patrocina este programa. Esta es la imagen del día. El Cádiz tiene nuevo entrenador. Claudio Barragán, el valenciano, ha sido presentado esta mañana como nuevo técnico del Cádiz Club de Fútbol. Toma el testigo de Antonio Calderón y el objetivo sigue siendo el mismo. Quitarle la primera plaza a Lucán de Murcia, ser campeón y subir a segunda división. Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. La noticia ya saben que saltaba en el día de ayer, pero hoy terminaba de hacerse oficial. Con la comparecencia de prensa en el estadio Carranza, donde se presentaba de manera oficial al nuevo tándem técnico que dirige al Cádiz. A Claudio Barragán y Alfredo Santa Elena. El primero compasado en el banquillo de la Ponferradeina y del Elche. El segundo más recientemente como técnico del filial del Atlético de Madrid. Y un objetivo, el de volver al Cádiz a segunda división, aunque a día de hoy el objetivo del campeonato está a 8 puntos y los amarillos están fuera de los puestos de playoff. Por delante 4 días para enderezar el rumbo y vencer el domingo a las 12 del mediodía al Lucena en el estadio Ramón de Carranza. Hoy de nuevo Manuel Vizcaíno, el presidente, aclaraba los motivos que le han llevado a tomar la decisión al club de dar un giro de timón en el banquillo. El que hemos contratado con la ilusión de conseguir el objetivo que no hemos marcado a principios de temporada, que no es otro de luchar y quedar primero como campeones en el grupo cuarto de la segunda división B. Si ahora mismo fuera el mercado de enero, pues igual pensaríamos otra cosa, pero ahora han entrado el nuevo, todos los jugadores parten con las mismas opciones. Y de aquí a que se abra el mercado, nosotros vamos a estar preparados. Lo ideal sería que con la plantilla que tenemos espabilaran y que el míster me diga que no hace falta cerrar el puerto. Si la confección de la plantilla o la planificación de la misma y la propia planificación de la temporada es un éxito o un fracaso, pues lo tendremos que ver al final de la misma. En este momento la asunción de los errores es el fracaso de haber tenido que cesar al entrenador. Ya lo he dicho, que es un pequeño fracaso para el club y que lo que sí está claro es que como nosotros tenemos claro cuál es el objetivo, haremos siempre lo que tengamos que hacer para cumplirlo o por lo menos lo vamos a intentar. Esa es nuestra obligación y el ponerle las cosas lo más fáciles posible al míster para que haga lo que él entienda que tiene que hacer para conseguir el objetivo. Pero los protagonistas eran realmente los que son a partir de hoy primer y segundo entrenador del Cádiz Club de Fútbol. Claudio Barragán y Alfredo Santa Elena. Al primero lo conocemos por su pasado lógicamente en el Elche como técnico, donde cogía el relevo de David Vidal y conseguía salvar al equipo. También por su pasado en la Ponferradina, donde estuvo cuatro temporadas, logrando un ascenso a segunda división y dos permanencias en la división de plata. Y por supuesto a Santa Elena, también de su pasado como técnico en el filial del Atlético de Madrid. Y ambos juntos en su faceta como futbolista allá en la década de los 90 en el Deportivo de la Coruña de Arsenio Iglesias. Las primeras palabras de los nuevos responsables técnicos del Cádiz Club de Fútbol llegaban en esa comparecencia de prensa en el Ramón de Carranza. Pues viene de segunda división, pero para mí es todo lo contrario. Para mí es un orgullo el poder trabajar para el Cádiz. Es una ilusión tremenda la que tengo. Y bueno, sé de la exigencia del proyecto. El proyecto es muy grande, va a ser difícil porque nadie te va a regalar nada. Pero confío plenamente en mi trabajo y creo que se puede conseguir. Estaba en Albacete viendo el partido de Albacete contra el Chico Sasuna y me llamó Jorge. Me convenció. Creo que es un proyecto ambicioso. Es verdad que está a corto plazo y bueno, he asumido ese reto, pues, como he dicho anteriormente, con toda la confianza del mundo. Y super ilusionado, vamos. Sí, hay que saber jugar con eso. Creo que estamos en un club privilegiado para todos, tanto futbolistas como para los entrenadores que hemos estado o han estado aquí. Creo que sabemos de las exigencias, de la dificultad, porque, bueno, pues, entre otras cosas vamos a ser el equipo, o somos el equipo a batir de la categoría. Y el objetivo nosotros más que subir y quedar primero. Pero, claro, no podemos pensar en quedar primero si primero no afrontamos lo que tenemos a corto plazo. O sea, que son los partidos que tengamos cada domingo. Los equipos sabemos que van, bueno, pues, se multiplican, se puede decir en cuanto a motivación, cuando se enfrentan a un equipo como el Cádiz. Y, por lo tanto, tenemos que afrontarlo con la máxima exigencia porque nos van a exigir. Nosotros, pues, todos dicen que somos un equipo grande, pero para ganar hay que correr como un equipo chico, porque es lo que hacen los demás. Nosotros, en ese sentido, nos tenemos que poner a la misma altura, a la hora de competir, a la hora de las disputas, todo. Todo. Bueno, yo siempre digo que los entrenadores dependemos de los futbolistas, porque seguramente que si el tiro de Ayrán el otro día al palo con el 0-1, pues, probablemente a lo mejor no estaría aquí. Y el día del… fue el día del palo, ¿no? También no sé cuántas ocasiones se generaron de gol y, pues, dependemos muchas veces de… del acierto del futbolista, ¿no? Está claro, es evidente. Sinceramente, la plantilla, el 90% la conozco. El resto, pues, la verdad es que estoy pidiendo información. Esta mañana he hablado con Antonio Calderón, que, bueno, pues, no sé si sabréis también que somos muy amigos, que somos compañeros. Y a mí, verdaderamente, me duele, ¿no? Yo, la destrucción de un compañero y más cuando, bueno, pues, es un compañero al que aprecias. Y, encima, pues, somos buenos amigos, pues, duele, sinceramente. Esto es fútbol y hay que aceptarlo como tal, pero es verdad que he hablado con él y, bueno, le pido información de algunos futbolistas que desconozco, de un poquito de cómo está, aparte de que también he hablado con el press y con Jorge, y me han informado prácticamente de todo. Y, bueno, pues, no es ningún secreto para mí en estos momentos. Simplemente, lo más importante es que ese proceso de adaptación que tiene que haber entre jugadores y cuerpo técnico, pues, que sea lo antes posible y que todo vaya como queremos. Me hace gracia porque hoy no sé dónde he leído que me pasaba mucho en el contragolpe y en el juego de directo y tal. Y, bueno, yo creo que en fútbol lo que no puede ser es previsible, ¿no? Creo que es importante buscar las alternativas durante los partidos, lo que te dé el rival y saber qué es lo que debe hacer en cada momento. O sea que creo que no es cierto que me guste el fútbol directo, pero es una alternativa más del juego. O sea que… Por lo tanto, tengo que ver primero los futbolistas, sé que tenemos mucha calidad y en función a ello. Bueno, pues, el año pasado en la Ponferradina también y poder ver los partidos que jugábamos con la Ponferradina y ver que era un equipo que alternaba el juego, que tocaba y que cuando había que buscar la contra, pues, había que buscarla. Eso es lo importante, saber leer los partidos en cada momento. El equipo me gusta porque, bueno, aparte de la calidad que tiene, pues, quiero que tiene jugadores muy verticales y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Sobre todo en la profundidad. En primer lugar, yo lo que quiero que mi equipo sea un equipo atrevido, ¿vale? Es un equipo atrevido. Y cuando no tenga el balón, tenemos que ser perros de presa. O sea, es así. Es que no hay otra. Ya lo he dicho anteriormente. Si queremos conseguir el objetivo, tenemos que morder. Tenemos que ser un equipo ingrato, en el buen sentido de la palabra, para el rival, cuando no tengamos la pelota. Y luego ser atrevidos con el balón. Esto no significa que sepamos dónde tenemos que ser atrevidos. No nos confundamos, dependiendo de la zona del campo. Es muy importante el oficio en el fútbol. Saber lo que he dicho anteriormente, saber leer los partidos, cada momento, qué es lo que toca. He visto el partido del UCAM y, bueno, pero tampoco es ningún secreto. Tampoco conocía cuándo ascendimos con la ponferradina a los rivales y luego... Sé de la categoría, que es una categoría, pues, dificilísima, porque ya lo he vivido y no creo que me vaya a sorprender. O sea, que lo importante es que los futbolistas crean en mí. Pero tenemos que esperar todo, a ver cómo es la reacción del equipo y a que se abra el mercado, a ver cómo estamos en ese momento. Me gustaría también preguntarle a Alfredo un poco qué ha sido lo que le ha convencido para venir a Cádiz, independientemente de ese vínculo existente con anterioridad. Y amplía un poco su experiencia en segunda vez, que como bien ha dicho Claudio, es superior, sobre todo en el final legal de Tuba de Madrid. ¿Qué le parece la situacionalismo del Cádiz? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Pues la verdad es que para mí, para mí personalmente, con la llamada de Claudio, aparte que le habíamos hablado, cuando me dijo el equipo, creo que mi contestación fue rotunda, ¿no? Sí, porque creo que venimos a un club que tomamos a tener exigencias, pero, como ha dicho él, confiamos en nuestro trabajo, vamos a intentar por todos los medios poner todo en nuestra parte. Y saber que el Cádiz, intentar que el Cádiz esté donde se merece, ¿no? Es en categorías superiores. Sabemos la dificultad de la categoría, yo personalmente el grupo de Madrid, pues lo conozco perfectamente. Creo que hay mucha igualdad, son partidos muy difíciles y, como ha dicho el míster, lo importante es mentalizar a los futbolistas, de que con el talento que tienen ellos, si conseguimos hacerles ver y hacerles correr más que el rival, al final los resultados saldrán. Y eso tenemos que ir, como ha dicho él, poco a poco. En esta semana tenemos para trabajar y, bueno, y dar con la tecla del equipo, que creo que para eso Claudio es un fenómeno y lo va a conseguir seguro. ¿Le sorprende que en el grupo cuarto haya ese nivel de empates? Porque, bueno, sobre todo también nos estamos encontrando con que le está siendo prácticamente imposible ver a un equipo ganando como visitante, ¿no? No sé si es algo que ha podido analizar, que ha podido ver o que le podría sorprender. Pero es la igualdad, pero no solo aquí en el grupo cuarto. Creo que la mayoría de los resultados son bastante justos en todos los grupos y los empates es una cosa que prima durante casi todas las jornadas, ¿no? Entonces, bueno, está claro que el empate es un resultado favorable cuando sale fuera de casa. Siempre hablamos de la típica media inglesa, esta que van de tres en casa y uno fuera. Y entonces es bueno cuando lo haces así, ¿no? Pero si no, pues el empate muchas veces, si empata, si empata, si empata, si empata, si empata, no saca resultados. Supongo que es temprano todavía Claudio, pero sabe que cuenta con los dos mejores delanteros de la teoría. Mira, hay una idea preconcebida de que jueguen los dos. ¿Tú, claro? Mira, si lo estoy viendo. Bueno, vamos a ver. ¿Es una opción? ¿Problema? ¿Algún no? ¿Aquí se ha convertido en un problema? Bueno, pues lo importante que se... La verdad es que para mí, para mí personalmente, con la demanda de Claudio, aparte que le habíamos hablado, cuando me dijo el equipo, creo que mi contestación fue rotunda, ¿no? Sí, porque creo que venimos a un club que tomamos a tener exigencias, pero, como ha dicho él, confiamos en nuestro trabajo, vamos a intentar por todos los medios poner todo en nuestra parte y saber que el Cádiz, intentar que el Cádiz esté donde se merece, ¿no? Es en categorías superiores. Sabemos la dificultad de la categoría, yo personalmente el grupo de Madrid, pues lo conozco perfectamente. Creo que hay mucha igualdad, son partidos muy difíciles y, como ha dicho el míster, lo importante es mentalizar a los futbolistas de que, con el talento que tienen ellos, si conseguimos hacerles ver y hacerles correr más que el rival, al final los resultados saldrán. Y eso tenemos que ir, como ha dicho él, poco a poco, esta semana tenemos para trabajar y, bueno, y dar con la tecla del equipo, que creo que para eso Claudio es un fenómeno y lo va a conseguir seguro. Ya luego, por la tarde, había una primera toma de contacto entre el cuerpo técnico y los jugadores, aunque ha sido una toma de contacto íntima, por decirlo de alguna manera. Mañana ya, de manera oficial, se llevará a cabo el primer entrenamiento en la ciudad deportiva del Rosal, aunque durante las semanas podría haber cambios y alguno de los entrenamientos poderse disputar incluso en el Estadio Ramón de Carranza. Todos esperábamos la despedida de Antonio Calderón, incluso en algunos momentos había especulado con la posibilidad de que hubiera sido una despedida ante los medios de comunicación. Finalmente, ha sido por esta carta que van a ver a través de la página web del Cádiz Club de Fútbol, donde decía Antonio Calderón que desde el 19 de marzo se ha sentido feliz en el equipo de su ciudad, que ha sido una decepción enorme la eliminación en Hospitalet, no solo por cómo se produjo, sino porque el club nunca mereció estar en segunda vez. Que la renovación fue su ilusión y su sueño, con la confianza de volver a llevar al Cádiz a segunda división, aunque está claro que el comienzo no fue el esperado y se ha ido retrasando en la posición, aunque tenía plena confianza en el equipo y en el trabajo, asegurando que nunca se rindió. Ahora, también Calderón reconoce que en todo momento había sentido el apoyo del presidente y del consejo, que ha sido un verdadero placer trabajar en su casa, que también ha sentido el cariño y el ánimo de la afición, y que su deseo es que el Cádiz quede campeón y logre el ascenso a segunda, porque siempre se va a sentir como un aficionado más que como entrenador del primer equipo. También desea que el Cádiz tenga un gran papel en la Copa del Rey, que la afición disfrute, asegura que lógicamente es un día triste para él, que su consuelo será ver el ascenso del Cádiz a segunda y que se ha entregado en cuerpo y alma al Cádiz sintiéndose privilegiado por volver a entrenar a su equipo por segunda vez. Termina la carta diciendo, Así decía Antonio Calderón en esa carta de despedida que ha colgado la página web a primera hora de la mañana de este martes. De esta manera finaliza la segunda etapa de Antonio Calderón y se abre una nueva etapa con Claudio Barragán en el banquillo. Mañana esperemos ya tener todas las imágenes del relevo en el terreno de juego, en el césped que es donde se tiene que empezar a trabajar para cambiar el rumbo de este Cádiz Club de Fútbol. Ayer nuestro Carranza 10 cambiaba completamente y no teníamos la oportunidad de ver los goles de tercera división. Aprovechamos ahora unos minutos precisamente para eso. Antes que nada los resultados del fin de semana en la decimoquinta jornada en esa categoría. San Roque 1, San Juan 0, Cádiz B3, Coria 0, Conil 1, Ecija 0, Arcos 2, Los Barrios 1, Gerena 6, La Palma 0, Mairena 0, Recreativo de Huelva B0, Sevilla C2, Cabecense 0, Lebrijana 3, Alcalá 2, Algecira 2, Guadalcacín 3, San Luqueño 0, San Fernando 3 y Ceuta 5, Peña Deportiva Rociera 0. Comenzamos por la caída del líder, el Algeciras perdía ante todo pronóstico ante el Guadalcacín en el estadio Nuevo Mirador y ve recortada la ventaja que había logrado respecto al Gerena. Se adelantaba el Guadalcacín en el minuto 1 con este gol de Vega. Iba a ampliar la ventaja incluso el conjunto jerezano en el minuto 9 con este tanto de Borja. Y aunque el Algeciras iba a conseguir empatar en la segunda parte, en el minuto 61 acortaba distancias José Luque y a falta de 4 minutos Melchor iba a poner el empate a 2 tras una ocasión clarísima donde el Algeciras se podía haber llevado el partido completamente volcado al ataque el cuadro del Nuevo Mirador la acabó pagando porque en el tiempo de descuento Muriel le dio la victoria al Guadalcacín 2 a 3 la victoria en Algeciras. Aunque el gran partido de la jornada está claro que se vivía en el estadio del Palmar entre el Sanluqueño y el San Fernando. Ganaba 0-3 el conjunto de Pepe Masegosa al de Puma que vuelve a alejarse de los puestos de playoff. Muy pronto, a los 7 minutos, iba a adelantarse el cuadro isleño que vestía completamente de naranja. La acción la firma con su habitual calidad el Tati Maldonado a los 7 minutos. También con calidad iba a llegar el segundo gol. Volvía al 11 Ñoño y de vaselina ponía el 2 a 0. El tercer gol para el San Fernando llegaría en el 51 en este córner que remata Ale Granado. En rueda de prensa, Puma y Masegosa opinaban sobre el partido. Bueno, bueno, ha sido superior a nosotros y ya está, se acabó. Más claro creo, ya podíamos terminar, ¿no? Vamos, ahora no sé. ¿No? ¿O queréis más preguntas? Ah, bueno, pero si han entregado es que yo sabía lo que podía pasar. Ha pasado, ha pasado, capital. Te voy a hacer una pregunta, capital Linié. Capital Linié. Capital, no, 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 es que me lo diga, por favor. fuera de juego ha pitado vale y el árbitro sabe que ha pitado cuando a levantar el inés falta pues imagínate y yo en medio enterándome como estaba por favor ni falta oferta de juego que pitamos aquí pero que lo hemos visto todo el mundo estamos la grada no que los naras estaban por detrás del tío que remata de cabeza pero que no es la cuestión que lo que tampoco voy y ahí es fallo de nosotros por sacar rápido y meternos gol porque había gente todavía celebrándonos ese árbitro tiene que parar viendo lo que había y espérate que se coloque en la gente porque estamos todos celebrando el gol no porque él da gol una cosa es que tú la mire y vámonos pero tú da gol tu api gol y cuando veis ahí no parte de dios pero que no es el caso hoy ha visto un equipo superior a nosotros se acabó no hay más y yo creo que lo de la expulsión que eso es clarísimo tío si yo no salgo ahí cuando voy a salir a decirle escucho al otro pero que pero que pero que no falta falta no fuera de juego pero no hace falta por favor tío entonces qué quiere que me quede allí como así diciendo anda que no vea anda que no vea bueno evidentemente tenemos sensaciones de mucho bienestar en cuanto al tema del resultado del juego a lo planteado y un poquito de pesar porque tenemos dos jugadores que se nos han lesionado y dos jugadores importantes y eso es un es un peaje para ganar un campo difícil no pero bueno si nos centramos en lo que es el tema del juego estoy contento hemos hecho un buen partido hemos hemos sabido aprovechar esas situaciones de contra o de de cómo ha apretado el sanluqueño creo que incluso ha habido tres o cuatro situaciones en la que nosotros estamos un poquito más tranquilos a la hora de finalizar y estamos un poquito más acertados en el uno contra uno pues incluso podemos haber hecho algún que otro gol después bueno el partido en todos los partidos hay jugadas puntuales y todos sabemos cuáles son las jugadas puntuales de éste no pero aparte de eso también hay muchos minutos no son jugadas que a mí me han pitado 25 fuera de juego así no sé desde el banquillo es imposible de ver de todos modos resumir un partido en una jugada desde demasiado simplista no creo que sea lo más adecuado hay jugadas eso sería ser adivino yo creo que quizá es más significativa la jugada del gol nuestro creo que esa esa cadena de acciones sí que pueden ser más significativa que un simple fuera de juego que no sé si ha sido no ha sido si yo yo creo que si nosotros tenemos ese temple a la hora de d de jugar con el resultado a favor vamos a hacer un equipo muy peligroso porque porque tenemos capacidad para dar último pase tenemos capacidad para romper en velocidad entonces si se dan las circunstancias que a veces no se dan no pero si se dan las circunstancias que se han dado hoy si somos capaces de adquirir ese temple en el último pase y somos capaces de adquirir esa claridad la definición o vamos a ser un equipo que podemos hacer mucho daño fuera de casa en contra de los encuentros el sanro que ganaba por la mínima al san juan con un gol que lograba en el minuto 89 jose y también ganaba por la mínima el conil lo hacía en el pérez ureba ante el écija con un gol que conseguía roberto rodiel en el minuto 47 también iban a ganar cádiz de arcos en este último en el derbi provincial ante la unión deportiva los barrios así queda la tabla clasificatoria liderada por el algeciras 35 puntos le recorta algerena tiene 34 32 para san fernando cuarto el ceuta 31 a 5 se coloca el saluqueño con 26 octavo está el conil con 23 se pone décimo el sanroque con 19 puntos 18 tiene el arcos décimo cuarto décimo séptimo con 17 los barrios en descenso continúan cádiz b y guadalcacín ambos empatados a 15 puntos por cierto que el san fernando ha rechazado el ofrecimiento del cádiz para que jugaran el partido con el gerena el próximo fin de semana en el ramón de carranza finalmente el partido se jugará en el campo municipal de deportes de la baza nosotros ahora nos vamos llega el café del correo con fernando santiago mañana a las 10 de la noche vuelven a tener una cita con carranza 10 no se lo pierdan adiós vea a vea a Ocho